Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Cuándo vas a la cuenta? No, solamente. 2.50, primera venta, Lina, por favor. Gracias. Gracias. Ahí dice para aquí, acércate lento. ¿Frena? Solo I con el freno. Te vas a poder ver el freno, ¿te vas a tener? O sea, sí. Hola, bienvenido. Buenas. Buenas. Uy, el calor. Ahí está, es el punto de darle, ¿no? En serio. Sí, y fíjate, confundí el acelerador con el freno. Cuando dice, frena, 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 y yo me metí el acelerador. Ahí salió, así es la gran idea, por favor. Gracias. Sí, me hubiera mega chocado. O sea, sí hubiera mega jodido el carro si hubiera acelerado. No, puta. Por favor. Tienes que tener cuidado, solo con el freno, no acelere este. No estoy acelerando. No, no, nada más que me han visto. Buenas noches. Buenas. Gracias. Gracias. ¿Vale? Gracias por tener más buenas. ¿Vale? Esperate que falta la música. ¿Y qué es? Son las 6.44. Ah, sí, ya podemos ir el camino. ¿Quieres llegar? Sí, es hora. No, aún es hora. Falta en 10 minutos. Entonces, no nos llegamos, madre. No. ¿Cómo llamas de acá? No sé. Puta. ¿Vos decís? ¿Sabes cómo llegar? Esperate, necesito una canción. Esperate. Esperate. Esperate, quiero arreglar mis pies. A tus pies. Ajá, y decime cómo se llega. ¿Cómo se llama, madre? Es la de... La de... La de... Ponte de parte. Ay, a huevo. Ay, no, es... No, en... No, en el vientre. No sé cómo llegar de acá. ¿Por qué te vives el vientre? ¿Por qué viendo la relayer? Aquí. ¿Y aquí ahora se viene? ¿Cómo las 6? ¿No? ¿Seis? ¿Nos siete? ¿Seña? ¿Cuáles de las seis? ¿Qué? 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 ¿Cómo me voy? ¿Qué? ¿No quedas como claro? ¿Con la miel lo llevaba? O sea, sí, te puedo mezclar yo, al carro ¿No? No No, sí, cabrón Mira el p*** ¿Qué antes tenía? ¿Cómo llegó? No sé, la verdad Pero antes no hay que volver a meter en el redondel Mira 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 Va a llegar allá y van a haber como tres calles Te tenés que meter en la en medio Porque yo nunca me cansé de amarte Pero te vas a enfermar Sí, sí Ay, no importa No, es absolutamente Increíble Increíble ¿Yo qué hay para bajar? Viene el carro ¿Tenía el filtro? Pues ¿Vale? 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 A la izquierda Puta, y ese carro es p***o ¿Qué hace ahí? Güeputas Vienen demasiado con un carro No No ¿Me entras bien? No, 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 no No, no ¿La hola vas a meter la pata? Espérate Obviamente No hay p***o Obviamente no abrir ¿Por qué hay tantos carros? No, no puedo Espérate, espérate 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 que viene en blanco Espérate, espérate Ay, te voy a chocar, Javier Espérate Necesitamos concentrarnos para bajar la música ¿Y este carro qué puta? No, ni a verga, no le hagas caso Vaya, después de ese Vaya, dale, dale, dale Métete, bien, bien Bien Salud Bueno ¿De dónde te vas a meter, Veda? El de en medio Sí, o sea, sí O sea Seguí, 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 seguí ese carro No, sí, ahí Para lavar la moto Ay, qué emoción No chocamos Ay, qué emoción ¿Lo hice bien? Sí O sea, sí Ay, todo el mundo está en cuidado Vamos ¿Estás así recto? ¿Para dónde? Para ir recto, para atrás, fíjate Recto, para atrás O sea, me burro un belcondejo Una Ah, ya te entendí Sí, no, sí, ya sé dónde estoy Ya me ubiqué, ya me ubiqué Me abriste con la cara ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Tienen un examen? Tienes que hacer una parada completa Mira Obviamente Obviamente nadie la hace, pues Pero si quieres pasar el examen y vos tampoco lo perdaste, así que yo no por favor come mierda ay no te noaste te noaste, peperin puta me ha honestamente pensado culpa porque fue tu culpa porque no pito me dio calor, me voy a poner en el aire por favor, ahorita hagamos la culpa vaya acercateme si te tenes que meter espérate vale, espérate te valió ver no venían carros ya casi llegamos está feliz, o sea que no me vaya que ya no maneje, o sea te sentís malo que ellos te manejen no entonces, algún problema que yo esté manejando, que ya quieres bajarte el carro el problema es que te vas a bajar de carro y eso no quiero mira, no te mate así que agradecido ay, hijo de puta, queja, 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 queja no te mate te puede haber matado, hijo de puta, oíste y no lo hice, ¿sabes por qué? gracias por no haberme matado de nada, o sea, en serio te agradece, hijo de puta de nada de nada de nada de nada de nada de nada gaby me metí una boca un momento me lo vi me lo metí que se ve bien feo no veo que hago acá jura, ¿a dónde vamos, men? men, ¿a dónde vamos? a donde Natalia y que vamos a decir? ¿dónde Natalia? mhm es mi dueño este va a venir es que mira, yo no sé manejar, entonces me he puesto el carro no, puta, amor no, no no tenías que recibir la casa y la calle sí, ap ... ap ... ap ... ap 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 de mi teléfono ap ap este pequeño, no, no sé se rí para la foto ¿qué foto? le voy a tomar foto de eso clickbait We are not dead. Que pico ese momento. ¿Eh? Ajá. Buscaba pasta peque. Perdón. Buscaba. Que puta, Gaby. ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Un túmulo. Cuidado tener cuidado. Ay, no. Pero si. Acelera poquito. Me queda mucho. Dale. Dale, acelera poquito. Tranquila. Ay, ¿qué? Dios mío. Para mi, la puta. No. Puta, mami. Verga, lata. Aquí está. Apaneca 6a. Apaneca 6a, ¿para qué? ¿Qué? Matiniscanos. Vale. Baja. Baja. Hacete poquito para adelante. Tranquila. Vale. Buenas. Apaneca 6a, familia Martínez Planas. Es el del. Gracias. 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 Bye. Baja. Baja. Now, anda por quieto. Baja, para. Ahí quieres. No, andá. La vuelta. No, porque no sé cómo regresar. Puta madre. ¿Querés que vaya a dar la vuelta? si viene el carro mira que paloma no para donde voy dale a la izquierda dale a la izquierda cerra la ventana no quiero que vaya ya yo he visto una maniobra del timon cual una manada ya lo he visto una manaja de timon 9 de 10 que bueno estoy feliz casi chocamos por la manada no voy a ir al otro servicio ah ahí si casi chocamos se dice como que es punto de chocar me quiero tener un pedo pero mi pedo si huele feo no no con el niño mira motines me siento me siento me siento me siento ay mira donde hay batería mmm bueno si si y donde doy la vuelta eh un lado se doy recto como que sigue recto solo ten cuidado con el tubro que no frenas así pero es que no me avisaste o sea o doy vuelta acá y solo con el otro lado no si y aquí ando pues te voy a dar vuelta ah ya no vayan pues meten aquí espero que tengan salida como en todas lasaredes por favor es que no No está, la verdad. Seguro. Vale, verga. Puta. Vaya mierda. Es horrible. Yo creí que esa mierda tenía salida. Yo también. ¿A dónde vas? No es para acá. Mira, por lo menos ya no hay usted. ¿Viste que a mí ya sabías? ¿Veas a darle al carro blanco, por favor? O sea, somos también de la pitada. ¿Cuándo le des? Espérate, no confíes tanto en la cámara. Porque no estás tan... Vaya, yo quiero darme. Maestra, sí, me parece. Hay que tomar decisiones, segura. Sí, me parece. ¿Estás orgulloso, Petra? Sí. ¿No te pusiste tan soñado en ese... en ese... como... tacito? ¿En cuál? En ahorita. Que tuve que retroceder... y no darle al carro blanco, y no darle al carro rojo. No. Solo. No. Después de la autosivirvice, le casi chocamos ya, nada, me da miedo. Ok. Oh, puta. Cuando saqué tu licencia, quiero que des un discurso agradeciéndome a mí, por enseñarte a manejar. La verdad es la primera vez que manejo como estas horas, en medio de tráfico. Es como la manejada como más oficial. Ajá, es la manejada más oficial. Que de hecho, porque por las demás han sido como las 10, 11 de la noche, cuando no hay ni mierda. ¿Qué te dirías tu paparrón? No, no, no. Estoy muy orgullosa de que no chocaste, bro. ¿Eso te dirías tu papá? Tal vez. ¿Y qué me dirías mi mamá? ¡Hijo de puta! Porque ya hasta que la brera manejara, casi chocan el Wendy. No, hombre, casi se la pasan ya en el... en el tren. Casi mata al niño. Casi mata al niño. Pobre Matías, lo ibas a dejar sin mamá. No, no. ¿Cuál que no? Sí. Yo iba a quedar sin papá, tío. Yo iba a quedar al huérfano. ¿Por qué no se llamaba a morir? No, no. Y le voy a decir, yo no sé por qué estás contando con esa niña, gran aventada, que no sé qué. Yo no creo que lo hablé. Vale, pues ya. ¿Verdad que sí? Nunca he dicho eso. Qué buen amigo Javier, que te presta su carro, y tu mamá. Qué dicha más aventada, casi lo chocan. No sé qué tan vas a hacer. Un dato con esta chona. No, nadie dice así. Qué por... Nadie dice así, madre. ¿Crees que alguien me vea? No sé. ¿Y dónde es? Aquí. Puta, esperate, tengo que ir. No ha venido a nadie. ¿En serio? Sí. ¿Qué te puede decir? ¿Por qué? Puedo darle otra vuelta, puedo darle otra vuelta. Ah, sí. Porque no ha venido a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, fue puto, no ha venido a nadie. Fue puto, no ha venido. Ahí está. ¡Ah! Métete allá. Yo no hice nada, así que no pensé que eso lo hice yo. O sea, sí lo hiciste vos. ¿En serio? O sea, con la ayuda del carro, pero sí lo hiciste. Ah, pues fue un accidente. O sea. Obviamente fue como que puedo seguir el carro. Espérate, no sé para dónde quiero ir. Bah, empezaré a decir porque es como que... Ah, ok. ¿Qué mujer? Él es Marcelo. ¿En serio? Sí. ¿El vio aquí? No sé. ¿Por qué no me ve? Sí, no me ve. Qué fin. ¿Y qué haces, va? Déjalo salir. Tené cuidado que no hablan. O sea, yo, yo, ya. ¿Seguro? Sí, tené cuidado que... O sea, tengo que salir yo primero, ¿no? Dale. Puta, ¿me vas a dejar salir o no, pues? Puta, Marcelo. Ni siquiera va panejando. Soy la mamá, men. Pregúntale a Mando si ya viene. No voy a trabajar sola. ¿Quién está ahí? No sé, poquita gente son. Puta, Gaby, con el carro este. Sí, así, lo ya viste, es tonto. Ay, man, ni que te... No te agarré tantas veces el timón. No. Ni ni yo con los más. No, aquí. Tampoco. ¿Qué le pongo? Como, eh, ya venís. Que no quiero entrar solita, ponle. Jue puta, jue puta, Javier, jue puta, Javier, jue puta, ¿qué hago? Hacete para el je... Puta, ¿me quién viene ahí? Mija, el padre, me viene ahí. No, más, no viene el padre, Señor, señor. Señor feo. Voy a darte recto. Recto. Ya venís. Ya venís. Puta, ahí está. ¿Cómo se llamaba? La de, la de... Si quieres escoger, entre, no sé qué. Ah, esa es... Ah, ¿Cuándo se encuentra? Quiero ver si puedo manejar con la pataca, porque yo sabré que yo así voy a manejar cuando sea grande, nunca me hace más, voy a manejar con la pataca arriba. Pregunta que vale cuando se te viera me la picaste y no la pones a mover. La voy a bajar. Ah, si, te va a dar el tiempo en todo el de que esperen y irán choque. Si. Pendejo. No es seguro, mi amor. Oíste. ¿Qué es esa? chocina. Es que... Ahí arriba. ¿Vas a ir a la vuelta redondel? ¿Sabes cómo? Espérate. Ya ves que la bajaste. ¿Pues quieres que choque tu carro? No. Dale. Pregunta que no va a caber, mi amor. Pero es que sí. Tienes que dará frenada. Hacerlo despacio, mi amor. Vaya, miental de repente. Pero no te pendejo. Oh, ¿Ya viste? mía. Cálmate. Cálmate. perdí, me duele la pata. ¿Ahora eres densa? Sí. ¿Y yo? Relájate, si no vamos a chocar. Ay, casi chocamos, ¿sabes? Callate, imbécil, no tienes que andar diciendo esta mierda. Casi chocamos, para todos que sepan. Yo pensé que era subirle. Puede haber sido yo. Si tú y tú no me hubieras pedido un consejo, mi amor. Uy, ¿qué fue eso? Si tocas con la puta. Ay, sé que era la parte. Ajá, decímelo pues. ¿Me puedo hablar? Es igual que estar... Qué huev**. Entre volverte a ver o aceptar que te fuiste. Ajá. ¿Prefieras? ¡Choquemos ya, Valverga! Uy, tiene su pendiente. Tener cuidado con acera, güey. Ahora la derecha. Si fuera tú no me creo. Si me toca apurar cada vez que a ti te dejaron sus besos. Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros. Puede haber sido yo. La que tiene tu corazón guardado. Porque dice al nuevo rojo. Es lo de la Lu. Porque no veamos. No looph. Incluso. Pero tu ruido siempre se despierta. Pero el futuro nunca nos sigo. Vaya, ¿me sentí que al derecho? No me van a perderte y no sé qué pasó. Pude haber sido yo. oh si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor dale sí, recuerdo si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor dale dale Bola 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 Me lo arroba hoy Puta, aquí va a salir yo Ajá, quiero ver cómo salir de aquí No le hagas a la voz No le hagas a la voz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá ¿Qué pasa? Ahora mira por atrás Aquí no vamos a salir Puta, la vida tiene que cuidar Esperame, esperame A ver, aquí no vamos a salir Ya, ya, ya ¡Dale, dale! ¡Escuérdense! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Sabes que todavía no vas a salir? ¿En serio? ¡Es que yo te dije! ¡Te asustaste! ¡No salgo! ¡No, no salí! ¡Avisame! ¡Dale, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ya me dio calor otra vez! ¡Si ni siquiera tenés el suéter! ¡Estoy subiéndome al carro! ¡Ya me dio calor! ¡Ya me dio calor otra vez! ¡Ya me dio calor otra vez! ¡Ya me dio calor! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡No te mires! ¡No te mires! ¡No te mires! ¡Espérate! ¿Qué? ¡Nomín! ¡Nomín! ¡Y no! ¡Muy listo! ¡Nomín! ¡Muy listo! y solo para recargar, yo lo bajé para ver bien, porque va de chingar, entonces quería ver que no le diera a la mierda, a la acera, entonces lo bajé para ver bien esa mierda, entonces lo estaba subiendo para volverte a acomodar, pendejo. P***, no me ha salido bien feo también, dale, bajanza pues, que estás haciendo? Puedes no le play a la música, pero no sabes la verdad, yo te miro y todo me da vueltas, tu puerta está abierta y ven, y siento que te voy a hacer la siguiente, que no tienes nada que perder, con lindos corazones que tienes, y cuando te vas el tuyo es el papel, p***, aquí no hay, eso es de errores, eso es de un dispuesto como meter, pero antes nos fuimos en la highway, y te voy a hacer que regresar con tarde, no, tampoco nos fuiste, estoy simpando, eh y aunque no entiendas la razón, no puedo ocultar que te quiero no puedo ocultar que te quiero está tan muy difícil cuando eras sé que para mí es una obsesión pero para ti es solo un juego pero para ti es solo un juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Ustedes de casa? ¿Te siento que se hace esos errores? ¿Eso que estoy dispuesta a cometer? ¿Te siento que te va a decir? ¿Me hagas sentimientos? ¿Sólo por volverte a ver? ¿Sólo por volverte a ver? ¿Cómo te encuentras? ¿Sólo por volverte a ver? ¿Sólo por volverte a ver? ¿Me van a ver? ¿Ahí viene? ¿Ahí viene Manto? No lo sé ¿Sólo por volverte a ver? ¿Sólo por volverte a ver? ¿Eso que voy a hacer más rápido? Ya logramos, pero Point 2 Llegamos, llegamos Puta, salen a ti, mi mamá ¿A ver? No es la nati ¿Están ciegas de la nati? Y vos venís manejando Cállate No es la nati No es la nati Era el papá Sí, era un hombre ¿Por qué era un hombre? ¿Y cómo sabías que era la nati? No lo sabía No hay nadie ¿Revisas? Ahí está Rola Ahí está Rola Digo la... Eh... Tan fácil que es enamorarme Tan difícil olvidarte Tan difícil olvidarte Cuidado con el carro Sí Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Vale, ahora porque ya está Ya está Hacete más rap para adelante Te amo y no te puedo hablar Tú recuerdo No se va No se va Algo en ti quiere ver Y algo en mí te va a encontrar Tú recuerdo No se va No se va No se va Todavía tengo que voy a andar No se va Dale 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 Y vaya Qué Firstly No se va Tienes cuidado No voy recta ¡Ahhh! ¡Vaya! Parking Ehhh... 8 Porque no está recta A comer mierda No está recta, man Vaya, me voy ¿Tú vas a bajar allá? Pues sí, ¿no? Ok Fue puta y Mando está ahí y vos te vas a bajar Yo no me voy a bajar, yo me voy a pasar por acá nada más Que culieras todo En serio, ¿crees que me vaya y lo salude? Así viene huevo Está con Beto, perfecto O sea, yo lo hago, pues sí, pero lo duro que él quiere hacerlo, honestamente Así que... Vaya ¿Tú? ¿Quién va a salir de acá? ¿Qué es esto? Ay, no, esta mierda se trabó Ay, no te puedo hablar ¿Dónde vas? ¿A parker vaca? ¿Se hundió? ¿Qué es esto? 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 ¿Tenés cuidado? ¿No quiero? ¿Se están viendo? Espérate No sé para dónde es ¡Ay! ¡No! No, es así, me trompedo ¡Dale para atrás, P! ¡Ay! No, ya no es Vale Vargas, igual de tu madre Ah, la gran puta, entonces No sé Solo vas a atacar, vale verga Y me bajas, en serio Y los saludos Y los saludos, así viene vos O sea, no sé, imagina Ostras, ¿qué estás haciendo, pues? No sé Vaya Venga, los saludos, así viene vos Sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pongo? ¿Te hablas de hacer partido? ¿No? Sí Sí, me pregunto ¿Vale, papá? Voy Voy Mira mi abajo ¡Oh, Dios mío! Y los saludos ¡Oh, Dios mío! O sea, ya entró, ya entró ¡Tan heavy! No me quería saludar No ¿Viste? ¿Viste? Dije que él no estaba listo ¡Ay! No De nada por él Gracias por Me gusta El yogur ¡El yogur! ¡El yogur! Bye No te apapas, como te amas Gracias por venir ¡Dale! ¿Mi amor? ¡Dale! 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 Gracias por ver el video.